Esta ciudad tan importante para México, es muy interesante ver cómo en esta elección la mayoría de las ciudades, las ciudades más pobladas, tanto la zona metropolitana que la Ciudad de México, como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Morelia, Cuernavaca, muchas poblaciones muy importantes de México, votaron por un cambio y esto es una tendencia creciente, muy importante, que habrá que fortalecerla con buenos gobiernos, estoy seguro que hará Eduardo Rivera, y también con buena organización de los ciudadanos, que creo que es lo que hace falta en el país, y a eso hay que abocarse. Y como dice el corrido, ya con esta me despido. Con permiso. Gracias. Gracias. Gracias.